Amigos, y continuamos con mucha más información, algo también importante con el tema de las elecciones, porque para las personas que no han hecho, quieren cambiar su domicilio electoral, les contamos que aún pueden hacerlo aquí en Cuenca. El Consejo Nacional Electoral ha habilitado algunos puntos donde pueden realizar este trámite. Tamaris Ávila se encuentra en uno de ellos, que funciona en las instalaciones del CNE provincial y nos da más detalles sobre este proceso. Tamaris, buenos días, coméntanos. Hola Gaby, amigos talentos, ¿cómo están? Buenos días. Así es, hasta el 14 de mayo podrán realizar su cambio de domicilio y justamente aquí en los exteriores del CNE es donde está habilitado uno de los puntos para que las personas puedan hacer su cambio. Como podemos ver, hay al barrio ciudadanos que están haciendo este trámite en este momento. Y bueno, es importante conocer cuáles son los requisitos y también cuáles son los puntos habilitados en otras partes de la ciudad de Cuenca. Acabamos a comenzar con el director del CNE, el Asoy, para que nos comente. Gracias por estar con nosotros. Primero, ¿cuáles son los requisitos que las personas deben presentar? Buenos días, un saludo a todos quienes nos miran desde este medio. Bueno, sí, estamos con 22 puntos desplegados aquí a lo largo de la ciudad de Cuenca y 14 puntos más distribuidos en toda la provincia de la Azuay y en los diferentes cantones. Y únicamente el ciudadano debe acercarse con su cédula de ciudadanía o de identidad y una planilla de servicios básicos. Y en cuestión de dos o tres minutos el cambio de domicilio está actualizado, está realizado. Y como usted decía, pues efectivamente vamos a estar hasta el próximo 14 de mayo. Luego esa fecha ya nos puede realizar este trámite. Director, ¿es importante conocer que también se puede hacer en línea? Sí, bueno, con estos mismos requisitos cualquier ciudadano que requiera previo a una inscripción puede hacerlo en línea sin ningún problema, una inscripción como cualquier servicio digital y luego con la cédula y la planilla de servicios de igual manera se hace el cambio de domicilio. ¿El trámite es totalmente gratuito y personal? Sí, el trámite es personal, el trámite es gratuito y como les decía, el trámite es inmediato. Más bien un llamado a la ciudadanía que lo haga con tiempo. Estos días estamos sin mucho flujo de ciudadanos y siempre hacia los últimos días pues se incrementa ese número de personas que solicitan este servicio y más bien el llamado a que lo hagan con tiempo. ¿Los horarios en que están funcionando? Bueno, dependemos generalmente de los horarios de las instituciones. En lo que son instituciones públicas funcionamos de ocho y media a cinco de la tarde. Lo que son supermercados, centros comerciales a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y en los cantones y demás dependencias que tenemos en las parroquias estamos de ocho y media a cinco de la tarde. ¿Las personas que viven en otras ciudades también pueden hacer su cambio de domicilio? Sí, el cambio de domicilio únicamente lo van a poder realizar acá en la provincia de la SUA y no se puede realizar en otra provincia porque se entiende que los ciudadanos viven acá en nuestra ciudad o viven acá en nuestra provincia. Y además de este servicio estamos dando tres servicios adicionales más que el uno es el registro de extranjeros que deseen sufragarse acá en el país. Obviamente deberán cumplir cinco años por lo menos de una residencia legal aquí en el Ecuador. También estamos en las personas que han regresado a nuestro país y que estaban fuera del padrón pueden también inscribirse. Y el servicio de voto en casa que es para las personas que tienen mayores de 50 años y un 75% de discapacidad para recibir su voto en el domicilio. Perfecto. ¿Ese es el proceso que también se estará realizando hasta el 10 o el 14 de mayo? Bueno, inicialmente estaría hasta el 10 de mayo. Sin embargo, hemos pedido una prórroga para cerrarlo conjuntamente los cambios de domicilio con la inscripción en voto en casa. Perfecto. Muchísimas gracias, director. Como podemos ver, hay varios ciudadanos que se están acercando con total normalidad. Así que si ustedes quieren realizar el cambio de domicilio, podrán hacerlo. Gaby, no sé si me tienes alguna pregunta en estudios. Tamari, sí, quería ver si nos puedes repetir, por favor, los requisitos. Porque hay muchísimas personas que nos están consultando. ¿Qué se necesita para hacer este cambio de domicilio? Gaby, lo único que necesitan es su cédula. Obviamente es un trámite personal y también necesitarán una planilla de cualquier servicio básico que ustedes tengan. Obviamente que demuestre dónde está la dirección de su vivienda. Por ejemplo, y para personas de la tercera edad que por alguna circunstancia no pueden acercarse a los puntos, ¿cómo se puede hacer este cambio de domicilio? Bueno, Gaby, recordemos que también está el voto en casa, obviamente, pero también podemos preguntarle al director para que nos comente ¿qué pasa con las personas de la tercera edad que no se pueden acercar a los puntos habilitados y que quieran cambiar su domicilio? Bueno, las personas de la tercera edad que no puedan acercarse a cualquier punto de aquí de la ciudad tienen la opción para hacerlo en nuestra página web con la ayuda de alguna persona que les registre en nuestra página y luego puedan hacerse este servicio o también quienes tengan 50 años o un porcentaje mayor, un 75% de discapacidad pueden llamar a las oficinas de la delegación provincial o también pueden registrarse en cualquier punto de atención para el programa Voto en Casa. Eso es importante porque los 22 puntos están habilitados también para recibir ciudadanos que puedan tener este servicio de recibir el voto en su domicilio. Perfecto, director. Muchísimas gracias. Así que, Gaby, no hay ninguna excusa para que todos los ciudadanos podamos sufragar en las próximas elecciones. Así es. Y si de repente ahí se cambió de domicilio, pues es el momento preciso para que usted pueda acudir a estos 22 puntos habilitados del Consejo Nacional Electoral y hacer este cambio de domicilio. Así puede votar o sufragar cerca de su vivienda y no trasladarse hacia lugares lejanos que por lo general se ve el momento de las elecciones. Gracias, Damaris, por esa información muy, muy importante. Así es, Gaby. Gracias. Excelente día. Recordemos que hasta el 14 de mayo y el 5 de febrero ya se vienen las próximas elecciones, así que tenemos que estar listo. Así es. Estamos próximos, próximos a otras elecciones acá en el país.